No, no me gustaría un implante de garganta Ni el de los cuernos, así no es tan a pan Funciona con emociones Si Pues está bastante bien, lo único que claro Para ocultar emociones, jodido Ahí, putada O tienes un control que flipas, también puede ser Que no es mi caso Bueno, a ver Emociones son emociones Qué rabia, ¿verdad? Que no llegase hasta el hombro No, no te preocupes No, no te preocupes No, no te preocupes ¿Verdad? No, no te preocupes Eh,inos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta es la entrada trasera, por cierto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale. La música es local. Ah, vale. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 Porque da la casualidad de que estaba esperando a que abriesen ¿Que abriéramos esto? ¡No, no, no! O sea, el Noodles ¡Ah, coño! Que suelen... ¡Muchísimas gracias! De verdad, porque... ¡Hostia puta! Es que tengo 15... ¡Uff! Madre, ¿por qué me he gritado? Yo, yo siempre... Me compro 4... O sea, es como el tope No, yo es que hice una broma Que además salió un poco caras Porque quería... bueno Vivo de allí, le conozco, tal Y le iba a pedir 20 Noodles Pero luego, que es un coñazo de preparar Y mientras me los prepara, y antes de preparármelo Y todo eso, decirle, oye, que al final En plan, antes de que me los diera Y decirle, oye, que al final Y pirarme Y lo hice, pero claro, una vez los prepara Ya le caducan Claro No tuve que comprar por cojones Y bueno, ahí joder Está bien Vale Ahí ya puedes parar récord Si empieza a pasar a borracha Vale Pues ya te digo, yo es que... Cada vez que abren, es como pillo 4, pillo 5 Y me da para el día siguiente Y me da para el día siguiente Solo que ayer se me complicó la cosa Y me quedé sin Pero a ver, a ver cuando abren En teoría, a ver Suelen abrir más o menos sobre la misma hora Siempre ¿Qué hora es eso? Media horita Suelen ser sobre las 6 o así 6, 6 y algo ¿El qué? ¿El noodles? ¿Dónde habrá el noodles? ¿Esto no tiene hambre, Oliver? Sí Pues come No, pero... Este hombre Este hombre... Este hombre está... Falto de... Bueno, eh... Falto justamente de comida no está Está al contrario ¿Por qué? No, 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 no 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 Pues lo voy a comprar con un compañero De... 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 De la policía De la policía Sí Se acompañó un compañero de servicio Para comprarlo De hecho me llevó él en su vuelta No me lo creo ¿En el patrulla? Sí Bueno, porque él iba a ir allí también Y le inspeñé mi llamado Y esa fue la exposición ¿Qué color era su pelo? Blanco Pero no lo digas Es que son policías Que coño A ver Estás fuera de servicio Tampoco es nada malo Me llevo así Bueno, pero te llevo estando de servicio Tiene más de un compañero con el pelo blanco ¿Qué pasó? No, hay miles de policías Con el pelo blanco Bueno, pues a tu salud Pero por la llegada No, es que a lo mejor A lo mejor, ¿cómo te digo yo esto? Espérate A lo mejor es posible Que hable la posibilidad Que me haya Tomado otro también ¿Sabes? Es posible Que me haya metido entre pecho y espalda El capi Con el boca ¿Vale? No sé de qué me habla Siempre por muchas pruebas que haya pasado Ya no Pues yo tampoco Ay, 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 ay Que me voy Espérate que todavía llego a Neo Moscú volando Que todavía llego a Neo Moscú volando Ah, aquí Espérate que me va Voy lento El momento oportuno para ir en el coche Vámonos No, pero Cuida Vamos para las motos Espérate No, no hablar Creo que sí Creo que sí Que no No, que Escúchame, qué bonita es esto Sí, pero el más grande Que no es el otro del post La verdad es que poco sí Pajigayernos Sí, Sambo Cuño, y estos coches de dónde han venido Sobre los Vale Conduzco yo o conduces tú Ya, ya ¿Quién va a peor de los dos? Venga Venga Confío en ti Se mueve mucho este volante ¿Y dónde vamos a todo esto? Eh, sí Ahora sabes una cosa ¿Qué? He aprovechado mientras que todo el mundo se ha ido fuera Para hacer alguna fotito ¿Cómo? Eh, he visto Que a lo... No estaba, por eso no te he dicho nada No estaba, por eso no te he dicho nada